Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más, aquí de Geló Raza con Martino y la Mimosa, y el día de hoy les tenemos una entrevista de lujo, a mí me encantó, me dijeron ¿quieres? Yo dije, sí, ok, lo acepto. ¿Verdad Martino? ¿Cómo están? Muy bien, Carla, y como siempre saludándote para la gente, y así es, una sorpresa. ¿A quién tenemos el día de hoy? Yo sé que te mueres de ganas por presentarlo, preséntalo tú Martino, preséntalo. Pues un gran amigo, un gran actor, Sergio Gallardo, y a quien le damos la bienvenida ahorita en este momento. Muchas gracias, muchas gracias, es un honor para mí estar con ustedes, y nada, estoy emocionado, gracias por invitarme. Sergio, el honor es para nosotros, qué emocionante, qué bonito, la verdad, la verdad, para mí se me hace muy padre tenerte con nosotros, porque tienes una carrera impresionante, eres un gran actor. Pues sí, digo, empecé con el teatro, hice muchísimo teatro, mucho, mi formación realmente es de teatro, tuve la oportunidad de pisar ya los grandes escenarios de la ciudad, de otras ciudades de México, empecé yo desde León, Guadalajara, tal. Y nada, después se me dio la oportunidad de entrar a la escuela de Televisa, hice también ya algunos proyectos con ellos en el extranjero, y bueno, mi último proyecto, que está al aire, no el último que hice, sino el último que está al aire, es en Apple TV, allá en Estados Unidos, con Eugenio Derbez en una serie que se llama Acapulco. Y nada, pues aquí seguimos picándole piedra. Oye, qué padre, qué tan chido es trabajar con él, ¿es difícil o es fácil? Mira, mi historia, la verdad es que es muy buena, cada quien habla de la feria, a mí me fue muy bien, se nota que era una producción de Estados Unidos, y yo que soy muy organizado en mis horarios y tal, la verdad es que lo gocé muchísimo, a mí me trataron increíblemente bien, desde que me marcaron para hacer el casting, fue muy atento, fue, la verdad es que todo, las veces que todo fluye, ¿sabes? Es que desde que te hablan hasta que lo terminas, todo fluye, todo, la producción increíble, y yo directamente con él no estuve, a mí me tocaron las escenas con otros actores, pero la verdad es que muy bien, yo me sentí halagado, además, porque pues ya son producciones un poco más ambiciosas, ¿no? Oye, qué padre. Y nada, dime, dime, dime. No, 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 qué padre, qué chido, ¿te imaginas? Nosotros también andar allá junto contigo, ya no son autores. Claro. No, y ¿sabes qué pasa? Que al menos los días que yo estuve grabando, todos nos llevábamos muy bien. Yo entré, yo voy para los últimos capítulos, y veías cómo se llevaba la producción, se llevaban los actores, y todos se llevaban increíblemente bien. Y eso no es muy común que suceda, ¿sale? Entonces, pues, agradeces, sí, no, 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 no es muy común. Y entiendo porque, pues, somos humanos, y cuando tú estás grabando, por ejemplo, una telenovela, pues son nueve meses más o menos que estás encerrado ahí. Y a estas personas son las que ves más que tu familia, y yo puedo entender que es complicado, las relaciones humanas son complicadas. Yo, por mi parte, soy una persona súper relajada, en el sentido de, pues, a mí me hablaron, aquí estoy, y cuando me necesiten. Yo estoy preparado para cuando me digan, ya, es ya. Y me llevo bien con todos, entonces, yo tengo una gran ventaja, no me suelo enganchar con la gente, ni con los chismes, ni nada. Entonces, me puedes contar un chisme, y a los diez minutos ya se me olvidó. Entonces, me decían, oye, es que eres buenísimo para contarte algo, porque todo se te olvida. Y le digo, pues, es que a mí los chismes no me van. Pero, bueno, hablando de cómo se llevan las producciones, pues, sí, no, no es muy normal. No, no es muy normal. Los egos de todos se hacen muy, muy presentes. Somos artistas al final del día. No sé, yo pensaría que, que, o sea, no, no, nunca me imaginé. De hecho, yo creo que también en las radios, como yo me dedico mucho a radio, y, pues, Martino, debe tener sus experiencias, que usted nos platique Martino. Sí, cierto eso. Hay el ego de quién es mejor y quién no es tan mejor. Entonces, ya los egos ya empiezan a chocar. Y, y sí, o sea, sí. Nunca pensé que también eso pasara ya. Sí, 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 pasa muy seguido. Y, además, también hay producciones muy ambiciosas, producciones muy grandes, que para que te den el personaje a ti tienes que pasar por muchas aprobaciones. Pero, pues, a lo mejor uno no te aprobó porque quería a alguien más. No estoy hablando mal. Simplemente le gustó a alguien más. Y muchas veces no saben ser maduros y diferenciar. Entonces, te empiezan a hacer una cosita tras otra. Y la verdad es que lo que es muy divertido, que es grabar, se convierte en una, en una monserga, ¿sabes? Sí, a mí me ha pasado, me ha pasado, he visto. Y, y sí, y todo se resume al ego. ¿Qué opinas de eso, Martino? Totalmente de acuerdo, de hecho, sí. Yo he trabajado con gentes inclusive y no menciono nombres, pero luego me dicen, oye, me hablaste después de fulano cuando yo tengo más carrera y peso más que el otro. Y sí, tiene razón. Es poca gente que no se sube ahí y que siempre tiene la ventaja de, si le hable, si entrevistamos, por ejemplo, a un artista anterior que no tiene nivel del que viene enseguida, ni lo toma en cuenta, ni lo habla. ¿Por qué? Porque es una persona profesional. Y eso habla bien de él, la sencillez, no es vivo. Él sabe lo que es y punto. Pero sí hay mucha gente así. Sí, sobre todo principiante. Sí. Mira, a mí lo que me sucede es que yo entré a una compañía de teatro, que es donde yo me formé. Y en esta compañía éramos ocho los fijos. Y de repente invitaban a uno que otro para completar el elenco. Pero entonces sabías que tú eras protagonista en una obra de teatro y en la otra tú eras el que solo pasaba la carta, señor su carta. Entonces te enseñan a que todos somos indispensables. Todos somos importantes para que funcione una obra de teatro. Todos somos importantes. Pero lo que es importante es el personaje, no tú. Tú tienes que estar preparado para ser el personaje. Pero pues al final del día ahorita me estás aplaudiendo porque soy el protagonista. Pero en la siguiente obra soy el que se queda tres horas sentado y nada más paso una carta. Y eso te ayuda muchísimo justamente al ego, al decir yo aquí solo estoy para trabajar. Vamos a llevarnos bien porque ya estamos aquí. Pero en realidad es un trabajo más, ¿sabes? Es un trabajo más. Yo respeto las trayectorias desde el que va empezando hasta el que ya tiene muchísimos años porque todos tienen su mérito. Pero se nota cuando la persona trae otros conflictos que ahí los saca. Decían que la actuación no tiene fines terapéuticos, pero sí los tiene. Entonces cuando tú realmente estudias actuación, tú sabes que lo más importante es el personaje, la obra tal, no eres tú. Por eso de ahí viene el de a todos nos pueden reemplazar porque en realidad eso sucede. ¿Qué sucede? Desde muchos tiempos anteriores y sobre todo ahorita, no son actores. No estoy criticando, ¿eh? Cada quien se mueve como quiere en la vida. Pero yo siempre digo que no por saber poner una inyección eres médico, ¿vale? Entonces no por salir en una serie eres actor. Y se nota, cuando tú no estás al servicio del personaje, de la historia, pues es porque en realidad lo que tú quieres es que te vean. Y si ese es tu objetivo, bueno, pues ahorita afortunadamente están las redes sociales para que te vean. Yo en particular soy el menos famoso en el sentido de yo no estoy tanto en redes, porque yo lo que vendo es mi talento, ¿no? A mí no me interesa ser chistosito para que me siga la gente, por ejemplo. Respeto lo que los que lo hacen. De mí no vas a hablar. De mí no vas a hablar. Ni de Martino. Ni de Martino. No, no, al contrario. Y espero que lo moneticen, ¿sabes? Ay, me gusta mucho la comedia. Yo amo hacer comedia. Yo, a mí tú me dices, yo amo hacer comedia. Me encanta hacer comedia. Yo amo la comedia. Si yo pudiera ser, yo sería un Franco Escamilla. Si me estás viendo chiquito, love you, bebé. Sí, amo hacer comedia. Bueno, es genial. Franco Escamilla es genial, la verdad. Y tú sabes que es más difícil hacer reír que hacer llorar. Es algo bien interesante, ¿eh? Entonces no cualquiera es buen cómico. Yo, dicen que soy bueno. Se me da. Se me da mucho. Pero algún día tendremos que hacer algo de comedia, ¿eh? Ya que dices que te gusta, pues hagamos algo. Amo la comedia. A veces yo juego con Martino y Martino no me soporta. A veces Martino, a veces ya no haya ni qué hacer conmigo, ¿verdad, Martino? En ocasiones, sí. De hecho, yo con ella he sido como otra diferente mi personaje con ella. Porque efectivamente es muy bromista. Es mucho de jugar y luego la regaña. No, Carla, que yo no estoy jugando. Pero es que hoy me estoy adaptando. Estoy como muy cuadrado en mis ideas. He vendido una imagen seria porque sí lo soy. Entonces luego con ella me saco a otro lado. Pero ahora me agrada. Ya le sigo agarrando el rodillo y ahí vamos. Pero es lo bueno, ¿no? De la vida, de toparnos con todo tipo de gente. Porque al final del día todos aprendes. Entonces, a mí, a mí en particular, yo no tomo en serio nada. O sea, a mí me dices algo y yo ya estoy con un chiste tras otro chiste. Cuento rápido la anécdota. Cuando me iban a operar hace seis años, pues llego en mi bata, ¿no? Yo ya he anestesiado y ya llego ahí para la plancha. O la camilla, no sé cómo se llama. Y estaba, familiares míos son médicos. Entonces había varios, mis médicos. Y me les quedo viendo. Pero yo ya en el viaje les digo, oigan, ¿en serio? ¿En serio? ¿Ustedes me van a conocer completamente? Y ni un café me invitaron. Y todos, o sea, ay, qué bueno. Y yo, bueno, pues es que yo me voy a dormir y sabrá Dios que van a ver. ¿Y cómo lo van a ver? Entonces me decía mi tío, que es médico. Me dice, es que tú ni en estos momentos agarras en serio. Y yo, pues no. ¿Ya ves, Martín? Si tomamos en serio. Para hacer buena comedia. Me ha pasado, me ha pasado. Martino no lo sabe, pero me ha pasado que de repente le contesto en chiste y él me lo contesta como muy serio. Y digo, ay, no entendió que era un chiste. Sí, pero sí me ha pasado. Sí, sí, yo el otro día. ¿Qué pasó, Martino? ¿Qué, qué, qué, qué? No, te digo, y es que en realidad como que no soy mucho de chistes. Y sí tengo amigos cómicos, Holgazana, que grabé con Holgazana programas. Pero mi papel mío de tarotista, conduciendo con ella también para la televisión. Es un amor. La amo donde quiera que esté inmensa. Yo le digo, Martino, relájate. Vive la vida. Me cuesta mucho trabajo, ¿sabes? Pero bueno, al fin y al cabo me ha adaptado. Ella me ha ayudado mucho. La quiero muchísimo, Holgazana. Pues tú sabes, es una gran comediante, la verdad. Me encanta esa mujer. Ya la aprendí mucho de ella. Pero lo bueno es que lo reconoces y ya empiezas a relajarte. A ver, no tienes que ser como nosotros. No, claro que no quiero. No te creas. No, yo soy yo. O ya está jugando con él, ya está jugando con nosotros, mira. Sí, sí, sí. No, yo te decía ayer que nos vimos, te decía justamente eso. A mí lo que me gusta de ti es como esta seriedad, esta inteligencia que es muy diferente, ¿sabes? Entonces, poder platicar con alguien así es muy gratificante. O sea, te enriquece. Y qué bueno que existan las personas como tú. Porque también si todos son como nosotros, pues tampoco tendríamos un mundo serio, ¿verdad? No, es que siempre tiene una persona que lleve las cosas frías y calculadas y otra persona que le ponga esa risa y esa frescura. Y a veces Martino me dice, voy a estar en tal parte grabando. Y luego yo así, no, no, estoy celosa. Y Martino se dice, ayúdame en serio y me regaña. Y dice, Carla, póngase seria. Sí, es como cuando nos dice que nos está esperando allá, que nos va a dar un tour. No es cierto, no le creas, está bromeando. ¿Y Martino? No es cierto. Tú, Carla, tú, Carla. ¿Ah, yo? Ay, no, yo sí se los doy. Sí. Yo sí se los doy, no. Es broma, es broma. Me dio un tour en Mazatlán, no es por presumirte. Oh, no. Pues. Me está dando en el ego, ¿eh? ¿Manda? Sí. Me está dando en el ego, a mí no me ha llevado a ningún lado. Oh, ve, ve con Martín. Más querido, te acabamos de invitar, yo y Fran, acuerdas. Sí, sí, sí. No, bueno, y sí me llevó mi café. Ayer me llevó un cafecito, fíjate. No, mira. Sí, sí, sí. Yo me la pasé bien, padrilla, y estoy que brinco, porque sí me da como celos, como celos de amiga, no sé cómo, tristeza. Ajá. No sé que me digan, ay, acá estamos todos, en el puerto de Mazatlán, aquí estamos con Julio Apreciado. Vente, mimo, tú no quisiste venir, lo siento. Sí, 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 sí. Yo nomás le doy like a la foto. Ya no comento, nomás le doy like. Yo le pongo, ay, qué divinos. Ojalá y se la pasen bien sin mí. Sí, 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 literal, así como que, bueno, yo veo que mi presencia no fue muy requerida aquí. No, no, es cierto. No, no, es cierto. Te llevamos a varias partes, te la pasas, es increíble, y no digas que no. ¿Quién, yo? No. Acá, acá, en Mazatlán. Sí, la verdad que sí. Por eso pongo celosa, es que está bien, tienes que ir, hermano. No, ay, no, ojalá, también tengo que estar a mí allá. Sí, porque he ido, pero aparte, antes de conocer, de hecho, a Martino, fui, sí, sí, he ido un par de veces, pero pues no es lo mismo. La gente de ahí es la gente, ¿sabes? Sí, a mí me tocó ir a Cancún y varias playas, y yo le dije a Martino, sin duda alguna, yo sé que Cancún es muy bonito, yo sé que Cancún es guau, yo lo sé, yo lo sé, y cada quien los gustos de cada persona. Pero a mí me escoges, cualquier playa de México, yo me voy a Mazatlán, me encantó Mazatlán. A mí, ¿sabes qué me pasa? Y a lo mejor hay gente que me va a criticar, Cancún se me hace más como para irte encerrado, a un hotel todo incluido, vas y te tiras y está bonito. Pero Mazatlán no, Mazatlán es caminarlo, Mazatlán es comer en cada esquina, Mazatlán es más vivo, es más México, a mí me parece. Yo creo que por eso también nos gusta más Mazatlán, sin quitar que si me voy a Cancún, lo disfruto, ¿vale? Sí, sí, pero como, como no, por ejemplo, como estamos en Estados Unidos, en mi caso, pues ir a Cancún es ir a Miami, no, 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 no ves. Y yo creo que te sale un poco más barato Cancún, ¿no? No. ¿No? Ay, yo pensé que sí, fíjate. No. Híjole, y yo Miami ya tengo muchos años, muchos años que no voy, pero ha crecido exponencialmente. Bueno, tenemos que ir a Mazatlán primero, y luego ya vemos si a Cancún o a Miami. Vamos con Martín. Los acabo de invitar que el día 8 de abril, para fortuna mía y como buen brujo, la luna y el sol me van a festejar, es el eclipse, es el Mazatlán, es el día 8, un acontecimiento tremendo, que ahí voy a estar enfrente al mar, alrededor de muchos científicos de la NASA, porque viene algo grande, algo fuerte. Vayan. Sí, ves. Vayan, que vengan. Sí, ves, o sea, va a pasar eso el día que yo no voy a estar allá, yo voy a estar en julio, porque en mayo me operan. A ver si les hablo, esa es otra, a ver si les hablo, yo no sé si les voy a hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te vas a subir? Obvio, sí gorda, soy mamona, imagínate, flaca. Pero estás guapísima. Digo, cada quien su vida, ¿no? Y cada quien su cuerpo, pero estás guapísima. Te voy a mandar un texto que me publicaron hace un par de años aquí en México, que nos sirve a todos, ¿no? Y se llama El poder de la felicidad. Y habla acerca también del cuerpo y de cómo nos han metido ideas que al final del día, si tú eres feliz tú, eso lo vas a proyectar, ¿no? Y hoy en día vivimos mucho en la infelicidad, en el querer tener, en el querer ser, y nos olvidamos del estar. Entonces, pues, como dices tú, pues, así que estás guapa, ya eres. Qué bueno que me entrevistó antes, si no, ya no le iba a gustar yo para entrevistador. Me dijo mi amigo Joel, mi compañero de radio, oye, Mimi, vas a ser sangrona. Oye, claro, es más, a ti te voy a hablar porque, porque trabajas conmigo aquí en la radio y te necesito. Porque me sabes algo, pero si no. Obvio, a Martín no le voy a hablar porque es mi padrino y tengo que hablarle. Exactamente, porque hay niveles también. Pero ya viste que a mí no me mencionó, o sea, a mí sí me va a dejar de hablar. No, bebé, no, 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 no. A ti también te voy a hablar porque vamos a hacer un business después, después te platico de qué business vamos a hacer. Ah, va, perfecto. Ah, entonces vamos a estar igual insoportables los dos. Sí, sí, sí. No, pregúntale a Martín. Pregúntale, soy súper relajado, ¿eh? No, sí, la verdad, fíjate que yo a Sergio lo conocí ya como seis años, ¿no, Sergio? Sí, sí, sí. Más o menos, sí, y no nos habíamos visto de un buen rato, tres veces yo creo que después de los tres años. Y la verdad, digo, que ahora que lo tratamos, ayer que estuvo aquí en México en el departamento, increíble, le digo, me vendiste otra idea, o sea, es un chavo buenísima onda, muy centrado, nada de egos, la verdad. No, nada que puedo decir, la verdad me quedé así de guau. Oye, me... Vamos, te invité, dije, déjamelo a la cara. Sí, muchas gracias. Que te conozca la otra parte de Sergio. Sí, muchas gracias. Te cuento, Carla, una anécdota de ayer con Martín. Estamos platicando de cosas X, y me dice, bueno, pero tú sí vas al antro, ¿no? Y le digo, no, yo no salgo. ¿Cómo? Le digo, no, no tomo alcohol. ¿Cómo? Pues yo pensé que era súper fiestero y eso, y yo... No, o sea, si voy de fiestas, soy el último en salirme, pero soy cero. Y le digo, ni para ese estuvo chiste. O sea, mi madre, ahora que me ve cuando voy con ella, me dice, es viernes, ¿no vas a salir? Y yo no. Con mi libro. Te digo una cosa, y Martín no lo sabe. Yo no tomo, o sea, tomo si fiestas una chela, o sea, una X. Ah, sí, sí, claro. Te pregunto a Martín, no salgo y no tomo cero. Podría ser los dos. Pero la vez sí parece que me hubiera pedísima la que hace toda la fiesta en el lugar. Una vez estaba con la fiesta de una prima de la familia de su esposo, y se acercaron y le dicen, oye, disculpa, creo que tu primo ya está muy borracho. Y ella se empieza a reír, dice, no, él no toma. ¿Cómo? No, así es de sonso. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita que dice que le vendí otra cosa, sí, mucha gente se queda con esa idea de mí, porque sí soy muy dicharachero y sí, tú soy muy alegre. Este, pero ya cuando me conocen dicen, ay, a lo mejor dirán que hasta aburrido soy, ¿verdad? No, no, es que es nuestra manera diferente. Por ejemplo, Martín lo vemos muy serio, y Martín no es muy agradable cuando estás con él en persona. Por ejemplo, a mí me encantó, yo dije, no, Martín no es muy serio. No, 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 y vamos a pagar otra hora en este, en esta, ¿cómo se llaman las pulmonías? En las pulmonías, exactamente. Sí, o sea, él así, yo, ¿qué, Martín no, que no es serio? No, 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 olvídate, aquí estamos desbrotando, mimo, vámonos. Me digo, pero sí te lo juro, este lugar, este lugar, este lugar, y yo. Acabamos a las cinco de la mañana y ella volando en una hora. No. Pregúntale. Sí. ¿Cuántos años tenías? No, así que yo. Estabas muy chiquita, ¿no? Qué mendigo. Fue ayer. No, yo ya no lo, no, yo digo porque yo ya no lo aguanto eso. Ya, ya, ya. Fíjate que. Hace, hace ocho meses. Ah, no. ¿Hace ocho meses, Martín? Ocho meses, acuérdate. Sí, no, a ver, sí, ocho meses. Nos tocó, le tocó de todo, llegando al huracán enfrente. Bueno, todo el huracán, ni el huracán nos detuvo. Salimos. Mira, el huracán andaba, andaba rondando todo Mazatlán, y Martino y yo y mi, mi, todo mi bola que andábamos ahí en el cotorreo y la bola Martino, o sea, todos así, el, el, el huracán allá y nosotros arriba de una, de una, de una, de una, de música, cantando y todos ven, 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 ven. No. Oye, y, y, y el mar, y el huracán así esperando de, y a ver, estos actividades se van para no hacerles nada. Sí, sí, te lo juro. Y luego ya le digo Martino, ¿sabes qué Martino? Pues ya nos vamos porque ya se va a salir el avión. Guau. Guau. El diablo. No, tengo que hacer, pero fíjate, qué, qué padre que hasta la naturaleza se volvió loca por ir a recibirte. Fíjate nomás. Sí. Hasta la naturaleza dijo, no puedo con esto, tengo que hacer algo. Fue por el 15 de octubre Martino, por el día de mi cumpleaños, andábamos festejando mi cumpleaños. Sí, sí, ya me acuerdo. ¿Cuándo? Veintidós. ¿Cuándo es tu cumple? Veintidós. Yo del cuatro. ¿Eres libre? Yo del cuatro. ¿Qué? ¿Qué? Fíjate, líbrame, señor, de estar con ellos. Ah, bueno, y ayer me describí así completamente y le digo, es que sí, soy así. No, es que Martino además tiene un conocimiento increíble. Digo, ¿qué te cuento a ti? No, o sea, y sabes que me encanta más, digo, todo lo disfruto, pero cuando me empieza a contar de su vida, de lo que pasó, de lo que ha vivido. Te vuelves loco, te vuelves loco, te vuelves loco y dices, no mames, no es cierto, o sea, ¿cómo? No, Martino, eres tú, no. Sí, 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 sí. Desde la otra vez que nos contactaron, que fue cuando nos conocimos, me regaló un libro, que todavía lo tengo, este, y desde ahí empezó la fascinación, la fascinación por todo lo que ha vivido, este, por esta persona de quien escribió el libro, todo, porque creo que es una persona muy brillante. Y tú también eres muy brillante, a ver, vamos a platicar de gente brillante. Este, es como dices en la novela del, ¿cómo se llama el hotel? ¿Cómo se llama? El Hotel de los Secretos. El Hotel de los Secretos. A mí me tocó ver esa, es como una serie, es más ni casi, en vez de ser novela, es como una serie, ¿no? Sí, 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 fue una serie, de hecho fue formato serie, éramos con cámara de cine, se trajeron las cámaras desde Alemania, fue una producción en donde realmente todos los que participamos ahí, era la primera vez que Televisa hacía algo así, de esa magnitud. Era, era increíble, la experiencia fue buenísima, por ejemplo, mi personaje empieza siendo mesero y pasa algo en la novela y me ascienden a ser el recepcionista. Este, nos dieron cursos de meserear, a las chavas, a las mucamas, les dieron cursos para atender la cama, es que fue, en verdad, una evidencia increíble, que, insisto, nunca había pasado en Televisa, y nos lo dijeron. Cada cosa, cada, cada cosa que pasaba estaba cuidadosa, cuidadamente, este, cuidadosamente, cuidada, vaya, la rebusnancia, porque era, o sea, podían parar y decían, no, es que mira, aquí se movió tantito, vuelve a empezar la cena, y tú, en pleno de, no, este, en Televisa se acostumbraba a usar el apuntador, nosotros íbamos sin apuntador, todos, este, cuando tú entrabas al foro, el foro era el hotel, o sea, tú entrabas y entrabas al hotel, eso tampoco se ve visto, o sea, tú caminabas, las, las cocinas, este, prendían, se cocinaba, increíble, 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 este, en mi caso tuve que aprender también a escribir con ese tipo de, de, de lápices que tenía, de plumas que tenían con la tinta aparte, porque tú como personaje llevas haciendo eso toda la vida, entonces, no puede verse torpe, este, además, yo soy un amante de la historia, me encanta la historia, todo lo que tenga que ver con mi historia me encanta, tengo unos diplomados en historia, una, una maestría, y entonces el tener ese conocimiento de qué pasaba en México en 1910, también era interesante, no nada más hicimos, no nada más llegábamos a, 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 se dice vulgarmente a, a omitar los diálogos, sino que había una preparación, un maraje impresionante, insisto, nunca se ve visto en Televisa, la verdad es que les llamábamos la atención, increíble, yo en particular solo tenía mi vestuario, no, el, el único, este, entonces yo no sufría por eso, pero entonces veías a las chavas cómo les cambiaban el vestuario, todo, todo era cuidadoso, lo que te digo, este, ese, ese, ese color no, no se usaba en esa época, este, esos detallados no se usaban, y entonces era volver a hacer todo, y el, el, la directora de arte, todos estábamos comprometidos, es de las pocas veces que he visto algo así, la verdad, yo he tenido la suerte de grabar en otros lugares, y como esa, ninguna, ninguna. ¿Qué otra novela has hecho aparte de la del Hotel de los Secretos? Pues hice dos, tres ahí en Televisa, la, la primera fue Por Siempre Mi Amor, en esa me pasó algo muy chistoso, este, el productor me vio en una obra de teatro, que yo estaba haciendo para terminar el CEA, yo era el protagonista, pero yo había engordado, mucho, para el personaje, y, y cuando se ven a la placa de los egresados del, del CEA, él me dijo, yo quiero trabajar contigo, y claro, tú así de, sí, 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 claro que sí, no se acuerdan de ti, o sea, el día de mañana, y poniéndote flaco, pues no se van a acordar, después, si han visto fotos mías, yo tengo algo muy extraño, que yo cambio mucho entre personaje y personaje, mucho, y no hago nada, simplemente es la actitud, este, sí, claro, a veces el vestuario, entonces yo dije, no se va a acordar de mí, y empecé a ir a verlo, tenemos acceso a Televisa, y lo iba a ver, iba a ver, y hace un casting, pero el casting juvenil era muy pobre, eran solo dos hombres, el protagonista y el amigo, entonces era muy difícil que a alguien desconocido le den esa oportunidad, hicimos casting, toda la generación hicimos casting, y nadie se quedó, bueno, estaba Sofía Castro, me acuerdo que era de sus primeras novelas también, este, y una prima, ya sabes que conoce, no sé qué, este, le dijo, ¿te acuerdas de él? Es el que viste la obra de teatro, ay, tú eres tartufo, de Molier, y yo, sí, quedó, y un día, yo voy, literal, con mi maleta en mano, bajando, este, para irme a la central de autobuses, porque era fin de semana largo, y me hablan por teléfono y me dicen, este, Sergio, necesitamos tus medidas, esto era viernes, el martes empiezas a grabar, y yo, ¿qué? Y era algo, les voy a mandar la foto, nada que ver conmigo, era un motociclista de Harley, no sé qué, y la gente me lo compró, cuando yo llego, a mí, evidentemente había una, una persona que no me quería en esa producción, porque ese personaje se lo querían dar a alguien más, me lo terminaron dando a mí, pero el personaje menos importante, menos, me acuerdo que la novela era 10 años antes, si lo oí en la actualidad, y yo solo salí, y salíamos en dos escenas, el grupo de la banda esta era importante, la novela, y yo solo salí en uno, ¿vale? Y entonces, nada más decía un texto, uno, entonces ellos hablaban con una actriz que se llama Ana Martin, que era nuestra jefa en la banda, y ellos hablaban, 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 y yo al final decía mi texto, y entonces yo empiezo a hacer mi café, durante toda la escena yo hacía mi café, y luego le iba a tomar, y luego le ponía otra cosa, ¿no? Y nunca le tomaba al café, cuando termina la escena, baja la directora y me dice, no sabes lo que acabas de causar, todos estábamos preocupados por el café, ¿te lo vas a tomar o no? Y yo, no, me dice, me encantas, me deja la otra escena, me dice, no, 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 habla con quien tengas que hablar, este, te quedas a la otra, y yo muy agradecido, así, ay, pues perfecto, ¿no? Hace. Me empieza a ir tan bien, que luego se acabaron ellos, el grupo, y a mí me dejaron todavía un tiempo después solo, trabajando, ya solo yo, ya sin la banda. Entonces, esa fue mi primera experiencia, ya a esos niveles, en donde ahí sí lo que aprendí es la inmediatez con la que se graba mucho en Televisa. En Televisa haces 20 escenas al día, entonces por eso usan el apuntador, porque es imposible que te puedas aprender tantas escenas durante nueve meses, o sea, te las aprendes para una semana, pero, este, sí, 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 además, yo llegué el martes a grabar, y la escena era llegando en las motos, entonces literal me dicen, ¿cuál de todas esas motos vas a agarrar? Y yo, pues, son Harley Davidson, y yo, ay, es que si la tumbo, pero es que si, ¿sabes? Pero si sabías manejar las motos. Sí, 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 toda mi vida he manejado moto, toda mi vida, pero pues no es la tuya, no es la tuya, ¿sabes? En lo ajeno. Bueno, ahí la desgracia, hermano. Ahí la desgracia. Y entonces, yo fui un poco inteligente, y dije, esa, la más pequeña, porque además tú, yo me doy uno 70, tampoco es como que esté alto. Todavía estaba haciendo la obra, todavía estaba más chonchito, y los otros dos actores, ya sabes, así, ah, mírame esa, ah, mírame esa. Y a uno le dijeron, como al jefe de la banda le dijeron, esa es de doble velocidad, no sé qué, yo en ese momento no sabía qué era eso. Y él dice, no, 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 claro que puedo. Pues claro, ya hablábamos al principio, el ego. Cuando el ego te gana, todo pasa. Entonces, de todos, yo era el único que llegaba a la moto. Ellos llegaban atrás, lento, porque estaba apagada la moto. Entonces, la directora se empezó a molestar, y también la actitud de ellos de, oye, pues sí, sí sabes manejar, porque sí saben, pero les ganó el ego, querían la motocicleta más grande, querían la más vistosa. Y yo agarré lo que yo podía. Entonces, a mí me ha servido mucho eso de, yo soy de todo, todo lo aprendo, o sea, yo soy de mil usos. Este, sí se maneja el moto, pero además hay que ser conscientes, ¿no? O sea, tienes a todo un equipo trabajando. Si tú te vas a lucir, lúcete tú. No uses algo para lucirte, creo yo. Y, pues, él empezó a acabar su tumba, se fue para abajo, se fue para abajo, la directora lo hacía a un lado, de repente me decían, tú vas a decir lo que él dice y yo, pero es que yo no soy el jefe de la banda. Tú lo vas a decir, ah, ok, está bien, está bien, yo lo digo. Afortunadamente, yo tengo memoria fotográfica, yo leo las cosas y me las aprendo muy rápido. O sea, sé hasta dónde está la falta de ortografía. Somos gemelos, somos gemelos, estoy yo. Nada más porque no se puede decir qué año naciste, pero yo creo que, digo, has de tener la mitad de mi edad, pero algo tenemos ahí en el pasado. ¿Cuántos sueños tienes tú? ¿Cuántos sueños tienes tú? Cuarenta. Más o menos. Cuarenta. No, no, cuarenta. No manches. Si me van a contratar y quieren que tenga treinta, tengo treinta. Y si quieren que tenga setenta, tengo setenta. Yo tengo... No, mucho más chica que yo. Tengo... Martín no quiere lo mismos que yo. Cuatro menos. Cuatro menos, sí. Cuatro menos. Él te veía en la primaria inferior cómo te comportabas ya en sexto de primaria. Y decía, Martín, no quiero ser yo. Vaya, ándele, muchachito malcriado. A ver tú, niño, tráeme la pelota, córrele. Oye, ¿qué tal, chicos? Si nos vamos por un café, le decimos a la gente que se vaya por un café, por un drinkicito, así algo rico, en lo que vamos a poner ahorita algo para que la gente no se mueva y regresamos así en un dos por tres. ¿Qué les parece? En un abrir y cerrar de ojos. Y regresamos. ¡Qué emoción! No, yo me estoy muriendo de risa atrás de cámaras. Es una locura, la verdad. Si escucharan lo que platicamos... Mira, habría rating, rating. Sí, literal. La verdad. Estamos hablando de que, pues, uno está medio loco, ¿no? O sea, literal, se mira eso luego. Y luego es que yo en las noches estoy platicándole para toda la gente que a veces hago mis live comiendo maruchan a medianoche. No te imagino. La verdad es que nunca he comido maruchan. ¿No? Entonces, no me imagino... No, nunca, nunca. Entonces, no me imagino a alguien haciendo un live con maruchan, pero lo tengo que ver. Tienes que... Lo hace a la una de la mañana y son las dos y la gente conectándose. Donde la compraste, ¿crees que la puede hacer ahorita? Y se pone a hacer y alarte. Sí. O sea, a todo el mundo se le antoja la maruchan. Oye, ¿cuántos camarones te salieron hoy? Sí, no, está muy padre, la verdad. No, a mí, sinceramente, a mí me gusta mucho la comedia. Ojalá que... Fíjate que yo soy hija de grupo regional mexicano, nada que ver. Creo que soy la única que se ha aventado así totalmente a lo que viene siendo radio y comedia en mi familia. Y es de sangre norteña, de sangre regional, norteño sax. Wow. O sea, tú eres la oveja negra. Literal, la descarriada, la que se vino para acá, a este lado de Estados Unidos, la que a veces me dicen... ¿Cuánto tu familia vive acá, en México? ¿Toda tu familia vive en México? La mitad, la mitad. Es que vive entre México y Estados Unidos, porque como yo soy de Chihuahua, entonces vive entre Estados Unidos. Ah, ya. Hermoso, hermoso, hermoso Chihuahua. Sí, yo soy de Chihuahua. Entonces, y mi familia sí es muy cómica y todos, pero nadie, o sea, ya al aire, pues obviamente pues nadie lo hace. Soy la única que hace radio y la radio es totalmente comedia. O sea, de hecho, toda la vida que tengo, de hecho, tengo 17 años haciendo radio. Wow. 17. Toda una vida. Sí, sí, no, de hecho sí. Entonces... Una institución. Sí, entonces a veces yo digo, a veces yo digo, me gustaría hacer como otra cosa, pero no, como que yo no puedo, como que sí. Yo siento que si me dijeran, vamos a hacer una novela, como que yo soy la de la risa, la del cotorreo, la del desmadre. No sé, yo no puedo ser seria. No puedo, no puedo. Y fíjate, es muy chistoso. En mi casa nadie se dedica a esto. Nadie. Yo vengo de un pueblo muy pequeño en Jalisco, que se llama San Juan de los Lagos, y nadie, nadie. ¿Tú eres de allí? Mis hermanos son... Sí. Yo tengo gente aquí en Estados Unidos que es de ahí, y lo tengo súper conocido, porque tengo gente de ahí que vive aquí. Pues si son de ahí, seguro han comprado con mis papás pollos, porque somos los más famosos, pollos rostizados. Estamos enfrente de la parroquia. Entonces, mucha gente, de hecho, a mí mucha gente no me ubicaba porque yo me fui muy chico de la casa. Pero cuando empecé a salir, por ejemplo, en el Hotel de los Secretos, a mi hermano. Mi hermano vivió en Estados Unidos. Entonces le hablaban de salinas, de un montón de lugares así, estamos viendo a tu hermano, a tu carnal. Oye, qué chingón. Y de repente me llegaban invitaciones de gente que yo no conocía. Y que es gente que se fue a vivir a Estados Unidos muy chicos, pero son amigos de mis hermanos. Es algo súper chistoso. Digo, y todos muy, muy queridos. A mí, la gente más cercana es la que más te friega, hasta con los comentarios. Y la gente que es genuina, buena. Bueno, me decían unas cosas. Es más, tengo grabadas, o sea, en el screenshot, conversaciones de lo bonito que me decían de qué orgullo, que siendo de San Juan, estés triunfando. Y había gente, conocidos, amigos míos que me decían, ay, pues para lo que te dieron. ¿Cuánto ganas? ¿Ganas bien ahí, haciendo el ridículo? Exactamente. Ah, bueno, y a lo que iba con lo del ridículo, una hermana y yo somos súper tontos. O sea, somos los que nunca nos vamos a olvidar que nos inviten a una fiesta porque nos quieren. Porque somos la diversión, ¿no? Entonces, pero es muy diferente, como dices tú, al momento de la cámara. Digo, yo soy tonto en todos lados. A mí me pasa que tengo unos ojos muy grandes y muy expresivos. Entonces, siempre por foto me mandan para los buenos. Y estando ahí me hacen hacer casting para los malos. Y siempre me he quedado con los malos. Nunca he hecho uno bueno. Nunca. Nunca he hecho un por eso. ¿Qué onda, perra? ¿Qué onda? ¿Te imaginas? Soporte, soporte. Exacto. Bueno, a mí me ha tocado violar a niñas. Me ha tocado hacer unas cosas, matar. Me matan a cada rato, ¿verdad? Este, pero sí. Estoy muy bueno en el paraíso. ¿Dónde está mi pistola? Aquí tengo yo una. ¿Cómo que tienes pistola? Sí, pero de esta, mira, de silicón. Ah. Es que se va a pegar unas ideas. La pistolita de silicón, la pistolita de silicón. Nunca había visto a alguien en una cabina de radio con silicón, ¿eh? Mi amor. Eso habla muy bien de ti. Muy preparada. Mira, en una cabina de radio es como un set de grabación de novela. Tú tienes que tener esto, tú tienes que tener, si yo te contara todo lo que yo tengo aquí, ni me la crees. No te preocupes, te creo todo. Tengo un set de listón este. ¿Qué? Ándale, acabo de encontrar algo que no había, es que hago a veces jabones para la cara. Ah, mira, que nos va a patrocinar Martino. Claro. Aparte tiene sala de belleza, acaba de cortar cabello hace rato, para entrar al aire. Oye, tenemos que ir a visitar a esta joya de mujer. A ver, debemos, ya, ya estoy invitado, ya estoy preparando mi. Sí, les voy a platicar una cosa, algo que me pasó, ¿eh? Porque yo me dedico a la belleza, por eso tengo mi cabello todo, ya lo saben, ¿no? Les voy a platicar algo. ¿Qué es congelar? Juis, el otro día, a mí me tocó hacer unos jabones de este, dije, voy a hacer unos jabones porque mi piel es muy, se me jode mucho mi piel, ¿no? Entonces, para que, para mi pH, para que me ayudito ese rollo. Entonces, yo me empecé a hacer unos que tienen avena, tienen, tienen muchas cosas, ¿no? Y hice como de estos jabones, estos, esos son hechos por mí. Y a una amiguita de mi hija, porque tengo una hija, a una amiguita de mi hija tenía la cara totalmente llena de granitos, estaba la cara destruida de granitos. Entonces, como yo no sabía qué hacer con tanto jabón, pues yo le dije, sí, yo le dije, Jana, Jana, dásela a tu amiguita. Y vi una oportunidad. No, pero, o sea, pero yo se la di así como que, ay, te doy los jabones, dale uno, tiene la cara toda destruida. Tenía la cara de acné infectado, o sea, los granos eran así horribles, pobrecita, todo esto, con catorce, quince años. Entonces, sí, fui, soy una mamá promiscua. Fui promiscua, ya sé, ya sé. Entonces. Estamos aquí para hablar de los jabones. Ya sé. Entonces, al, al siguiente mes, yo veo a la amiga de mi hija, y yo me quedo así como que, ay, ¿dónde está tu cara? Y me dijo, sí, con el jabón que me diste. ¡Wow! Mijo, de hecho, necesito más jabones. Y yo, puta, yo ni, ni, ni me acuerdo ni qué les chingados le eché al jabón. Oye, pero tú así, el primero era gratis, mija, el segundo ya es en combo. Te lo juro que yo no me acuerdo, pues, y aquí está mía, que no se va a mentir, pues yo dije, ¿y qué le eché al jabón? Pues yo me acuerdo ese día, me acuerdo que cuando terminé de hacer los jabones, yo agarré todas las especies, las eché en una cajita y lo guardé. Yo dije, entonces, todo lo que le eché ahí tiene que estar en esa cajita. Claro. Ya nada más voy y compro la penca de, de, de sábila, y ya la meto a la licuadora para licuarlo y ya echarlo al, al jabón, y ya, y ya hacerle la mezcla y le metí a la tinta y todo. Pues ahora hago jabones para todas las niñas que tienen la cara destruida. Fíjate nomás. Eso es ver una oportunidad en, de negocio. Somos muy parecidos, en verdad. Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Cinco trabajos, cinco, trabajo en cinco cosas. Pero fíjate cómo trabajas tanto para la belleza externa, pero también para la interna, con el radio. Sí, exactamente. De hecho. O sea. ¿Qué diablos tengo yo aquí? Tengo más jabones. Con que no, oye, ya me voy a sentir mal si me dice, creo que te hace falta el jabón. Ya. Está bueno para el pH porque, o sea, se alinea con tu pH. Martino también fue de belleza, también él sabe lo que estoy hablando. Sí, me contó ayer. Pero vele el cutis que tiene él. Bueno, a mi edad es ganante estar así, la verdad. ¿Tienes muy bueno? ¿Lo tienes muy bien? La verdad, sí. Pues fíjate que en realidad sí. Porque fumamos. Sí, sí. Deshidrató el tabaco. Es lo que me dicen mis amigos. Fumas mucho. Tomas mucho café. Digo, a lo mejor también hay que hacer algo. Ya traes una genética. Sí, 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 definitivamente. Porque yo como, está mal esto. Todo lo que la gente no come, que engorda. Tú me viste. Yo. Sí. Bueno, sufro para aumentar un kilo. Bueno. Y hablando de eso. Yo paso por un restaurante y ya me agarré cinco libras. Yo soy así. Yo soy así. Por eso ni bajo el vidrio al coche. Porque. No, espérate. Dile cómo me recibiste ayer, Martino. Confiesa al estómago. Primeramente con un gusto enorme. Estoy de espaldas. Estoy de espaldas. La verdad es que me causó mucha risa. Estoy de espaldas. Buscan. Lo voy a decir. Dale. Estaba abajo del departamento. Tengo una cafetería. Arturo estaba enfrente comprando algo para que. Para invitarle a desayunarte a ti. Ya ves que te dije no te invito. Sí, sí, sí. Y yo le dije. Ay, no lo veo. Pero en ese volteo y veo a un chavo muy malgón, muy bien. Y me lo quedé viendo. Dije, ¿quién es? Y en eso voltea a Sergio. Y le digo, cabrón. No te conocía. Pero lo primero que le vi fueron las pompas. La verdad. Muy bien. Estás soltero, sin compromiso. Estoy haciendo mucho ejercicio. Tengo buena cadera. Tengo buena nalga. Yo casi no como porque sí engordo muy fácil. Ahorita nada más todavía falta bajar más. Pero tengo 18% de grasa. Tampoco es mucho. Estoy bien. Pero, pues digamos que yo siempre he sido de buena pierna. Y cuando volteo me dice. Ay, no pensé que eras tú porque estás muy malgón. No, sí. No, no, no. Y ya sabes, yo así como. Me dije, bueno, pues ya. No, me hiciste el día. Además me reí. O sea, te digo que yo todo. Todo me lo tomo a broma. Y además, pues sé que también estoy haciendo mucha pierna. Porque además corro. Entonces, al correr. Sí, entonces. A mí me dicen eso. Y yo decía, gracias. Yo me. La verdad es que me ataque de risa. Porque teníamos que no nos veíamos más de dos años. Y entonces que te reciban así. Yo creo que hasta es como un elogio. ¿Sabes? Como. Ay, me dice. ¿Qué flaca estás? No, hombre. Yo lo abrazo y lo beso. Pero además, yo justificándome. Yo lo. Es que así son mis piernas. Pero es que no estoy gordo. Y me dicen. No, no. Es que estás muy bien. Y yo. Ah, ok. Ok. Entonces, estamos bien. Ah, que estás muy bien, la verdad. Oye. Sí, si soy piernón, pues ¿qué hago? Entonces, tú eres de Jalisco. Yo soy de San Juan de los Lagos. En los Altos de Jalisco. De los Altos. Sí. De Altos nomás fue el nombre. Pero soy de allá. Y tengo aquí en la ciudad ya más de 15 años. Primero me fui a León a estudiar. Después me fui al extranjero. A Santiago de Chile. Este. Y luego me vine aquí a México. Y ya, pues aquí ya llevo un rato. Después de la pandemia voy y vengo. Porque también entendí que me había alejado mucho de mi familia. Mucho. Entonces, ahorita estoy muy en contacto con ellos. Sobre todo con mis sobrinitas. Las más pequeñas que además me siguen y me adoran. Este. Pero yo ya aquí en México ya llevo 15 años. Este. Ya soy totalmente citaíno. Pero. Yo soy orgulloso de allá. A mí me encanta ir allá. Ahorita. ¿Ahorita dónde estás tú? ¿En tu casa o en un hotel? No, estoy con unos amigos. Casualmente. De mis mejores amigos. Viven a dos cuadras de donde era mi departamento. Pero ¿estás ahorita en Jalisco o en la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Vine para verlo de unos proyectos. Este. Que esperemos que. Que se. Que se cierren. Ya les contaré. Este. Pero es muy padre. Es muy, muy bueno. Que en realidad vengo a México. Y es la misma zona donde yo me muevo. Las mismas calles. Todo igual. Pero ahorita estoy con. Con unos amigos que. Son muy grandes amigos. Son de mis mejores amigos. Y siempre me reciben aquí en su casa. No sé si me quieren correr algún día. Pero. Pero todavía. Todavía no. Pero hoy estás ahí. No. Hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí. Y te va a correr. A los malgones nunca se les corre. No, ¿verdad? Me dicen nada más. Enseña. No, no es cierto. Y ya. No. Paso. Y ya. Exacto. Pasé. Es como checar lista, ¿no? Sí. Este. No. Estoy aquí en México. Llevo una semana. Este. Ya estoy por irme. Pero. Pues me están saliendo cosas. Fíjate. Estoy. Se están moviendo las cosas. No, ya le dije que hubieran cosas. Sí, creo que sí. Ya. Y ya lo va a ver. Y además, súper padre porque me fue muy bien. Me fue muy bien. ¿En serio? Sí, sí. O sea, todo está muy bien. ¿Yo voy a volver a ser su padrino? Por supuesto que sí. El cirujano nunca falla. Ah, claro. En mayo, en mayo, en mayo. Tenemos que ver el antes y el después, ¿eh? Claro. ¿Es que te manda el antes? Ay, travieso. Sin morbo, sin morbo. Y como mi familia es de médicos, es sin nada. Fíjate que me estaba diciendo, aparte de que Martín me estaba diciendo que me operara allá en Sinaloa, me estaba diciendo que me operara también en Jalisco, que hay un muy buen doctor, no me acuerdo cómo se llama, que también en Jalisco y tiene. ¿Todavía no tienes médico? Sí, lo tengo aquí en Miami, me voy a operar en, no sé si todavía puedo decir el nombre, porque quiero hacer un negocito ahí, pero sí, no, no voy a pedir nada gratis, ni operación, ni nada, de otra cosa. Pero sí, este, está padre, está padre, vamos a ver qué tal, no, todavía no quiero decir nada hasta que yo salga de la operación y vea a ver cómo. Claro. Porque además, algo que tenemos que tener en cuenta es que cada cuerpo es diferente y cada cuerpo reacciona de diferente manera. Entonces, muchas veces decimos, ah, es que el doctor, pero el doctor ha operado muchísimas veces y no pasó, ¿no? Por ejemplo, tu nivel es de coagulación, pues si tú no coagulas bien no vas a cicatrizar bien y entonces eso tiene consecuencias, porque si te van a dejar... Oye, ¿por qué fuma uno mucho o por qué no coagula uno? ¿El de fumar te puede causar algo o qué pedo? Lo que yo sé es que ya es genética, pero ayuda, por ejemplo, si tomas muchos, este... Ay, aspirina, la aspirina lo que hace es hacer más líquida el agua, pero yo no sé si fumar, la verdad es que no sé. Sí, sí, yo sí te digo porque yo precisamente tomo anticoagulantes por mi coagulo, entonces yo precisamente para operarme la siguiente pierna tengo que hacer un sacrificio mínimo de cinco días, lo mínimo, de hecho, que no fumara, y tengo que suspender los anticoagulantes porque en la cirugía te desangra. Claro, claro, y un coagulo te puede causar un relajo en el cuerpo, o sea, hasta la muerte. Sí, es muy complicado. Ya tengo rato yo con ese problema, pero me estoy atendiendo, gracias a Dios. No, y es lo bueno que te estás atendiendo, pero a veces somos... Nuestro cuerpo reacciona diferente y no tiene la culpa el médico, ¿no? Yo conozco muchos casos que el día que se fueron a engrapar el estómago, ese día se fueron de antro y tomaron alcohol, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Sí, no, pues no, no tenía consciencia. Sí, mucha de mi familia es médico, entonces me sé casos como no tienes una idea. ¿Y se murieron? Sí, 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 la chava, esta en particular estaba en un programa, en un hospital que es para gente que no tiene recursos. Entonces, al estar en este programa era como, no me acuerdo muy bien, pero era como todo un sistema de, primero vas con el doctor especial para bajarte, el bariatra, perdón, primero vas con el bariatra, pero también vas con un psicólogo, porque también mucho tiene que ver de acá, o casi todo, y vas otro día, estos son tres días siempre a la semana, y vas otro día como a una sesión de... donde van todos los que están inscritos y van pasando a platicar sus experiencias, los que ya pasaron por eso, ¿vale? Entonces, todo esto te lleva a preparar y te dicen cuánto tienes que bajar, y entonces ya cuando lo logras bajar, te operan, ¿vale? ¿Por qué te hacen bajar primero? Para que tú te eduques primero en la comida. Porque pues si te haces la li, por lo que sea, y sigues comiendo como comías antes, por eso tiene que ver el psicólogo, pues nunca se te va a notar y vas a decir, el médico no sirve. Bueno, entonces todo este sistema estaba, y una chava le contó, contó esta experiencia, en donde, claro, como les hacen seis hoyitos aquí, y es una cirugía ambulatoria, no se quedan en el hospital, ella se sentía bien, y se fue adelante. Y bueno, además que tuvo un rebote impresionante, todo su organismo estuvo jodido por mucho tiempo. Y es que imagínate cómo le metes niveles de alcohol cuando todavía traes la operación. Y no, antes no se murió. Antes no se murió, y entonces ella obviamente da su caso, lo comparte, justamente para que todos tengan la conciencia de qué te puede pasar. Pues no, o sea, no, o sea, a nadie se le ocurre en su santo juicio ir a pistear después de una operación. Exactamente, exactamente. Yo, por ejemplo, aunque me sienta mal, no voy al doctor. Yo siempre digo, ay, se me va a pasar, no sé qué. Me la crean o no, tengo 40 años y nunca me he enfermado de vías respiratorias. Como si mi voz fuera tan hermosa para cuidarlo. Pero bueno, nunca me he enfermado. Ni tos, ni gripa, nada. Yo me cuido en ciertas maneras, ¿no? De no comer nada, ni muy frío, ni muy caliente. Entonces yo no voy mucho al médico, no uso muchas pastillas, lo más básico. Pero hay gente que sí, hay gente que va mucho al doctor, hay gente que se empieza a hacer muy mañosa. Y entonces ya ahorita ya no te hacen las aspirinas, entonces ya te tomas cuatro. Y es todo un proceso, por eso también los mandan con el psicólogo. Yo tengo la fortuna de haber caído con mi psicólogo, que no me empoderó, me dejó del otro lado. Ahora bájame, como decías tú. Ya mamás, mamón, no puedo ser, pero cuando tienes eso, digo, está perfecto lo que vas a hacer. Nada más teniendo en cuenta que tienes que tener una preparación antes. Y si puedes tener una preparación también psicológica, porque tu cuerpo va a cambiar mucho. Es que el cuerpo cambia, o sea, por 20 libras que bajes, va a cambiar. Todo cambia. Entonces psicológicamente también tienes que estar preparada para eso. Me pondría Botox. Ay, no, no tengo arrugado, pensé que era arrugadilla. No, eso déjamelo a mí, mira. Chicos, estoy muy contento. Les voy a decir algo rapidito. Me encantó estar este momento con ustedes, pero lamentablemente tengo ya como el tiempo medito para seguir con un proceso de lo mío. Y pues mañana tengo que empezar a elaborar muy rápido. Sí, cierto. Les comento que viajo nuevamente a Sinaloa, pero fue un agazajo, Sergio, tenerte aquí con Carla, conmigo. Y quiero que contigo es hablar de muchas cosas. Eres un todo extraordinario. La gente que te conocemos, sabes cómo eres. Y pues los voy a dejar a ambos que siguen ahí, pero no sin antes agradecer a la gente por el tiempo que nos, que sé que este fue que les va a gustar, que no nos dejen de seguir viendo, porque tenemos muchas cosas y muchas sorpresas más. Grandes invitados como lo estoy ahorita y te dejo, con un gran actorazo, un gran amigo, con Sergio. De verdad, lo mejor. Y viene algo muy bueno para ti, recuerdo. Muchas gracias, muchas gracias. Ya se los compartiré. Y muchísimas gracias, Martino, por ser el pivote de todas estas personas tan maravillosas que he conocido a través de ti. Y eso solo habla de el buen ser humano que eres. Muchas gracias. Me siento honrado ser parte de tus amigos. Me regañón, pero sí, muy buena onda mi padre. Sí, sí, sí. Saben que los quiero mucho y siempre estoy aquí para todos. Y yo también te quiero mucho. Tú lo sabes. Chiquito, pues también vamos a despedirnos ya, porque se me hace bien feo que dejar al Martino ahí todos. Sí, no, 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 vámonos. Es que en realidad está aquí enseguida. Está aquí enseguida y ya se quiere ir a cenar. Por eso me está pegando. Pero está bien, ahorita te veo. No, no es cierto, no está conmigo. Oigan, hay que hacer un podcast en vivo y en directo. No sé cuándo vas a estar en Jalisco. Me gustaría que esta vez que yo vaya para allá, para la Ciudad de México, me gustaría mirarte, estar en vivo y en directo y hacer un podcast ya juntos de cara a cara. ¿Qué te gustaría? Y hablamos de anécdotas. Sí, claro. Lo que has pasado en los foros de Televisa y de las series y todo eso. ¿Qué te parece? Perfecto. Yo me apunto. Con ustedes lo que quieran. Martino, ¿te apuntes? Gracias. Claro que sí, vamos a recorrer varias partes de la República. Ya lo tenemos programado. ¡Oh, nos vamos de gira yo y Martino! No podemos decir todavía que sí nos vamos de gira, ¿eh? Pero ya vienen muchas cosas buenas. En algunos lugares me les voy a pegar. Sí, ahí te vamos a ver por ahí, por donde tú trabajas, por ahí vamos a andar yo y Martinito también. Perfecto. Para estar ahí. ¿Verdad, Martino? Perfecto. Vamos a que salga mucho trabajo, mucha salud y sobre todo una amistad interesante. Les voy a... No me canso de recorregir a todos. La palabra trabajo no es buena. Porque entonces les va a costar la exacta. Y no les va a costar trabajo tener labor. Ah, ok. Recuerden, va a haber mucha labor para todos y empezar a laborar. Es lo importante. Trabajo no, porque nos va a costar tener labor. Fíjate como una palabra, una palabra te cambia. No, y es que parte, acuérdate que lo que uno habla lo atrae. Y si yo digo, ay, Dios mío, te pido que tenga mucho trabajo mañana. Ah, ok. Y mañana te va a costar mucho trabajo que llegue gente para que labores. Te lo voy a robar, porque sí me caí el 20. Ya. Es que es cierto. Vamos a andar laborando yo y Martino por muchas partes. Vamos a hacer una gira para promocionar nuestro podcast porque es nuevo. Esperamos que nos compartas, bebé, que lo pongas por todos los pacientes. Claro que sí. Martino, que estamos empezando nuestros nuevos podcasts. Y te queremos mucho, te deseamos toda la buena vibra del mundo entero. Muchas, muchas gracias. Y la verdad es que ha sido un honor conocerte. Y nada, yo estoy apuntado para lo que quieran hacer. Aquí estamos. Y sobre todo, para seguir compartiendo buenas noticias. Eres increíble. Claro que sí. Martino, tú sabes que te alubio. Igualmente. Piscochito. Y a todos los que nos escuchan, quiéranse mucho. Todo pasa por el amor propio. Si se quieren operarse, opérense, opérense, háganse lo que quieran con tal de que estén bien y contentos y felices. Exactamente, exactamente. Trabájense en ustedes, interior y exterior. ¿Vale? Cuídense mucho. Les mando besos. bye. Bye.